de las mujeres y hombres que contribuyeron a construir la nacionalidad sudafricana y lucharon por su independencia a lo largo de la historia. A su llegada el vicejefe de estado fue recibido por Pinky Kekana, viceministra de deportes, artes y cultura, y el presidente del consejo del parque, embajador Becky Langa. Tras un breve intercambio con sus anfitriones, Valdés Mesa se dirigió hasta el muro de los nombres donde están inscritos los más de 2.000 internacionalistas cubanos que cayeron en los combates por la liberación de África. Allí fueron depositadas sendas ofrendas florales a nombre de los pueblos de ambos países. Posteriormente, Valdés Mesa sostuvo un intercambio con colaboradores cubanos, representantes del movimiento sindical sudafricano y miembros de los grupos de solidaridad en este país. A este encuentro se incorporó la ministra en funciones de deportes, artes y cultura, Maropone Ramos Gopa, quien fue portadora de un mensaje del presidente Siril Ramaposa para el vicepresidente cubano. A nombre de las autoridades sudafricanas, la viceministra Pinky Kekana abordó la historia y trascendencia de las relaciones entre Cuba y Sudáfrica forjadas al calor de la amistad entre sus máximos líderes, Fidel y Nelson Mandela. La historia de ustedes es nuestra historia y nuestra historia es la de ustedes. En las palabras del presidente Nelson Mandela, dirigidas al presidente Fidel Castro, y cito, estamos aquí hoy para reconocer la gran deuda que tenemos con el pueblo cubano. ¿Qué otro país cuenta con una historia que tenga un proceder tan desinteresado como Cuba? Como la que Cuba ha mostrado por los pueblos de África. Los participantes también rechazaron la recrudecida hostilidad de Estados Unidos hacia la nación caribeña. Nuestro sindicato condena asimismo el bloqueo ilegal unilateral que ha sido impuesto por el régimen imperialista de los Estados Unidos. Asimismo condenamos la inclusión injustificada por parte de los Estados Unidos, la inclusión de Cuba en una lista que lo que hace es fomentar el terrorismo. A nombre de los colaboradores cubanos, el doctor Ricardo González Vergara destacó el profundo agradecimiento que reciben a diario de la población por su labor. Allí cuando le dijimos a nuestros colegas enfermeras y eso, nos dijeron, doctor, usted se va a reunir con el vicepresidente de Cuba. Dígale que muchas gracias por mandar a los médicos cubanos aquí. Al intervenir en el acto, el vicepresidente agradeció a los amigos sudafricanos por la permanente solidaridad hacia Cuba en momentos en que Washington intenta destruir a la revolución con su política de máxima asfixia. Las relaciones entre nuestros países se han caracterizado históricamente por la solidaridad mutua. En estos tiempos complejos y difíciles en que nuestro pueblo continúa resistiendo, hemos mantenido nuestro compromiso con la cooperación histórica con África. Valdés Mesa recordó los sacrificios del pueblo sudafricano para poner fin al apartheid bajo la guía de Mandela y reiteró el orgullo de los cubanos por haber contribuido activamente en esta lucha, incluso con las armas en la mano, como ocurrió en la crucial batalla de Cuito Cuanavale. Asimismo, el vicemandatario agradeció a los colaboradores cubanos en Sudáfrica por su encomiable labor que ayuda a mantener el vínculo directo con esta nación y honra el legado de Fidel y el Che. Ustedes forman parte de los más de 50.000 profesionales de la salud que han prestado servicio en África y de los cientos de profesores y maestros cubanos que hoy enseñan en el continente. Nos enugullece que nuestro pueblo pueda ser ejemplo de cuánto puede contribuir la solidaridad y la cooperación en beneficio de nuestras naciones. Al término del emotivo intercambio, el vicejefe de Estado sostuvo un fraternal encuentro con Solima Paila, secretario general del Partido Comunista de Sudáfrica y otros dirigentes de esa organización política, quienes le dieron la bienvenida y le reiteraron que el país africano se honra nuevamente con su presencia. Salvador Valdés Mesa les transmitió un saludo afectuoso de la dirección del Partido Comunista de Cuba y reconoció su apoyo y solidaridad incondicionales en los complejos tiempos que vive la mayor de las Antillas. En particular, les agradeció su enérgica posición de rechazo al bloqueo estadounidense y a la arbitraria inclusión de la nación caribeña en la lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo. Desde Pretoria, Sudáfrica, Héctor Martínez, Canal Cubano de Noticias.